Andá mi gente, buenas tardes, ya comienza lo mejor de la radio aquí en Mega TV. Desde el sur de la Florida, la capital del sol de los huracanes y la capital además de la cifarra. Esta es la capital de la cifarra donde más se roba que es una maravilla. Y aquí está el piquete de Zeta, Gisbertico, Miguelito y Galici. Par de dominicanos y par de cubanos, esto es una candela riquísima. ¿Tú has oído eso de que empújalo con confianza que hay cartón? ¿Qué hay cartón? Óyeme, un policía allá en la China, esto es lo más grande del mundo, en la China inventaron, dicen que le llaman el espantapájaro, porque agarraron la parte de atrás de un carro de policía, lo hicieron en cartón y pusieron en cartón la imagen de un policía recostado así al carro de patrulla. Los carros pasan y así, todo el mundo afloja la velocidad. Y es un cartón para lo que hay puesto ahí. Espantapájaro. Ahí se ven el espantapájaro, la gente al límite de velocidad, todo el mundo con miedo, y es un policía en una foto tamaño natural y un carro de policía en la parte de atrás, tamaño natural. Tamaño natural. Se la comieron los chinos, verdad que los chinos están nada más que inventando. ¿Pasando a China? ¿Cómo tú haces si tú tienes cuatro hijos y los quieres reconocer? Y además, para colmo, son chinos. Tú sabes que todos los chinos se parecen. Y no es cosa que más le moleste a un coreano que tú le digas chino, o a un chino que le diga vietnamita, o a un vietnamita que le diga japonés. O a un argentino que le diga uruguayo. Pero ¿cómo tú diferencias esos cuatro niños? De eso te vamos a hablar hoy, porque me recordó el cuento aquel de la mujer que tenía 22 hijos. Y entonces, todos se llamaban Carlos. Y le dice a la persona que le está entrevistando, ¿y cómo usted lo reconoce? Dice, por el apellido. Y también te vamos a contar de un señor que hace muchos años, un tipo muy famoso, ya había salido del clóset. Ricky Martin llevó tarde, porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo. ¿Por qué uno de los últimos? Muchísimo tiempo. De verdad que hay que ver. Imagínate que en ese tiempo debe haber sido un tema bien controversial. No, tuvo problemas. Una vez él estuvo preso, porque lo cogieron en un despelote, pero lo soltaron después porque era demasiado el talento del tipo. Si actualmente es controversial, dime tú en aquel tiempo. En aquel tiempo, pero era apasionado y de eso te vamos a hablar también, así que ya lo sabes. Bueno, pues vamos a hablar con uno que no ha salido del clóset, ni pienso que vaya a salir tampoco. Es nuestro, bueno, si quiere salir. No, no creo, no creo, no creo que pueda salir Elíaselito, nuestro muchacho maldito productor, con sus treinta y tantos asistentes y camarógrafos, no creo que salga del clóset. No, porque se muere de hambre. No, ni lo van a empujar tampoco, porque siempre andan con el pechero puesto. Vamos, Elíasel, vuelo para donde quieras, papá. Ya, 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 ya. Ok, oigan esto, señoras y señores, hasta cierto modo, como que uno le da como un bajón de nota. Es saber que en el caso mío, uno de mis ídolos, yo antes era bastante seguidor y bastante fanático de James Bond, de las películas de 007, y este señor Roger Moore ha dado unas declaraciones recientemente. Está vivo, está vivo. Está vivo. Tiene 84 años, algo así. Se ve bien para la edad que tiene. La cuestión es cuando él estaba filmando estas películas que estaban en su apogeo, él se llegó a casar y a divorciarse en varias ocasiones. Las mujeres que él tenía como esposa, acostumbraban todas a pegarle. No me digas. Al agente 007. Al agente 007. Al santo. También a ese santo. La cuestión es que, yo digo, ven acá, si coinciden que no una ni dos mujeres que él tuvo le pegaban, entonces el problema era él. Sí, o se las buscaba siempre para que le pegaran, como las mujeres que se buscan hombres que son abusadores. Sí, exacto. Exacto. Bienvenidos, aquí estamos en lo mejor de radio en Mega TV. Yo me llamo DJ Laz y aquí estamos con la very sexy Liliani. Hola, yo sé que todos quieren saber qué está pasando en el mundo de la farándula. Vamos a empezar con Kate Middleton. Los rumores surgieron otra vez de que está embarazada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en un evento, en vez de tomar vino, en una copa tomó agua. Ahora no se puede tomar agua porque la gente habla. Entonces yo no puedo tomar agua porque quizás estoy embarazada. Maybe. En otras noticias, X-Factor, bueno, el programa The Voice está arrasando con los ratings, llegando con 10.7 millones en vez de X-Factor, que solo tuvo 7.5 millones. Así que arrasó, le dio tremenda pela y Simon Cowell no está contento. Es que Britney Spears de juez, no sirve, está tratando de ser the mean one, trying to be like Simon Cowell. No, 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 oye, déjate ahí, afeítate el pelo y haz las cosas en la casa, déjate eso. Y ahí están los chismes y todas las noticias de las celebridades en Mega TV. Dicen que las mujeres con los senos grandes sienten más placer que una con los senos pequeños. Y eso no es cierto, eso no tiene nada que ver, eso todo depende de cómo jueguen con esa área, por decirlo de una forma más bonita. Un mito es que el coito es peligroso y dañino para el feto cuando la mujer está embarazada, es falso. El sexo en el embarazo es completamente seguro, siempre y cuando no haya restricción médica. Obviamente pudiera haber restricciones médicas que impidan de que eso sea verdad. Otro mito que dicen es que los hombres son más enfermos que las mujeres y eso es totalmente falso. Aquí lo dice que, o sea, las mujeres tienen el mismo apetito sexual que los hombres, eso no tiene nada que ver, es un mito. Exacto, exacto. Venga, familia, y seguimos aquí en lo mejor de la radio en Mega TV, con tremendo artistazo invitado que tenemos el día de hoy. Y es nada más y nada menos que Don Mafio. Buenos días, hermano. Nada, muchísimas gracias primeramente por tenerme aquí y nada, estoy aquí todavía borracho porque estaba cantando anoche en Cucaramácara y eso se abarrotó, ya tú sabes, y rompimos bien duro allí. Qué rico, vean acá, primera vez que vienes a Miami y has venido otras veces, ¿cómo es? Sí, he venido muchísimas veces, Miami es mi segunda casa, tú sabes cómo es. Ajá, ¿y radicas en República Dominicana? Sí, soy dominicano, nacido y criado allá. ¿Tú sabes que no se nota? ¿Por qué? ¿Qué yo parezco? Tú no sabes, oye, tú no sabes que me han dicho que yo hasta parezco judío. ¿Por qué, chico? ¿Y por qué? No sé, nada más me hace falta el gorrito. El gorrito. A mí también, porque me falta pelito. ¿Por qué mafio? Bueno, mafio viene de un relajo con mi papá. ¿Pero viene de mafio o de mafeo? De mafio. ¿Tú crees que yo soy mafeo? Oye, mírate a ti. A mí, a mí empújame que soy de cartón. Bueno, mafio nació con un relajo con mi papá porque cuando yo estaba pequeño a mí me gustaba ver las películas de The Godfather, El Padrino y esas cosas así. A mi papá le gustaba ver su noticia cuando él llegaba a la casa y cada vez que llegaba a la casa me veía viendo a mí esas películas y me dice pero ve acá, muchachos, te va a volver un mafioso, ¿eh? ¿Qué sé yo qué? ¿Tú sabes cómo hablan los dominicanos? Y de ahí para adelante comenzamos, mira, mira el mafioso, mira el mafio, ahí viene el mafio. ¿Y de dónde nace tu pasión por la música? Bueno, mi pasión por la música nació a los seis años. Ahí fue que ya yo comencé a experimentar la pasión y la inquietud hacia la música que fue a los seis años cuando aprendí autodidactamente a tocar el piano. Oye, ¿hay otras personas en tu familia que son artistas o no? No, 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 para nada, yo soy el único, yo fui el único que nació tachado. ¿Estuviste en alguna otra agrupación antes de independizarte como un mafio? No, 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 la gente me conoce a mí como compositor y productor primero, antes de yo lanzarme como artista he producido varios éxitos de muchos artistas que están allá afuera y ahora fue que yo dije, espérate, ahora me toca a mí, ya, 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 ahora me toca a mí. El único hecho es que picarlo para el lado de la tachada. Exactamente. ¿Con qué otra artista tú te, cómo te... Te comparas. Te comparas, exactamente. Bueno, yo en realidad yo tengo un estilo bien versátil, yo soy un artista bien versátil, yo caigo en muchos, en muchos géneros, en muchos estilos y yo creo que para un artista, compararse con otro artista, yo pienso que eso no sería bueno. ¿Qué tipo de música tú haces? ¿Haces merengue, haces bachata? Merengue electrónico. Bueno, ahora sí. Pero ¿por qué? ¿Te metes el cable en la corriente? No, 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 así no tampoco, ¿no? No te va a electrocutar. No. No, no te electrocute. Merengue electrónico. Sí. Tú sabes, yo no había oído ese todavía. El merengue electrónico nació en el 2008 cuando yo le produje, le compuse una canción a Pitbull y a Omega y a Fuego, que fue un súper éxito. La canción es titulada Mi alma se muere. Ahora mismo tiene más de 25 millones de views en YouTube. Esa fue, yo pienso, la primera canción que le dio la puerta abierta, que le abrió la puerta al merengue electrónico. Mira eso, qué bueno, qué bueno. Dominicano, quiere decir que eres animal de jueces. No, pero no por nada más. Ya, pero ese es tíguer un león. Ahí está, ese es tíguer un león. Y chupando presidente. No, no chupando, no, bebiendo presidente. Ahí, ahí. Como el drive-thru, te la ponen entre los pies y manejas y tú. A mí me encanta República Dominicana. Oye, yo me voy a... Don't drink and drive. ¿Tú sabes cuánto la gente del presidente una vez? Estaban todas las cervecerías reunidas, que se ve, estaba la gente del presidente. Y dice el de Volkswagen, dice, no, a mí déjame una Volkswagen. Dice el otro de Miller Lite. No, a mí dame una Miller Lite, dice el dominicano. Bueno, a mí dame una Coca-Cola, porque si esta gente no va a tomar cerveza, yo tampoco. ¡Ay, mamá! Está buena, está buena. Está buena esa. Eso fue verdad, eso sucedió en un mitin de eso. Pero nosotros, nosotros los dominicanos somos lo único que le dice, que le dice a toda la cerveza fría, dame una fría ahí, dame una fría ahí, una vestida de novia. Y ya el tipo sabe que es una presidenta. Exacto. Los dos cerramos. Ya, ni una vez. Oye, Mafio, te deseo lo mejor, de verdad, de todo corazón. ¿Hay alguna nueva producción ahora que está en el mercado? Sí, ahora mismo estoy promocionando lo que es mi nuevo sencillo, No te dejaré de amar, que está posicionado en número uno en los billboards, que es una de las canciones que va a estar incluida en el álbum Mi Sonido, que va a ser mi álbum de debut, como dicen aquí, debut, debut. So, esperen por eso pronto. Todavía no tengo una fecha exacta, pero ya pronto le tendré una fecha exacta para Mi Sonido, el álbum. ¿Cuándo vas a Puerto Rico? Tengo que ir pronto, ya para el mes que viene, tengo que ir para allá. Díselo allá a mis hermanos boricuas que están allá. Sí, a Cere, no, 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 a Cere no, eso es Cuba. De cruzar los cables. Hacho, papi, ya tú sabes, estaremos en Puerto Rico dándole mucho calor a mi gente bella de Puerto Rico, que han apoyado, ya tú sabes, muchísimo. Zumba y bombea. Exacto. Dándole por ahí para abajo. Oye, amigo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mafio. Te deseo lo mejor éxito en toda tu carrera artística, que ya tienes muchísimo y que sigan muchos más éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y nada, cuenten conmigo para lo que sea. Bueno, mi gente, ya lo saben ya, Mafio en el bullpen y vamos a ver ahora su nueva producción a través de este video musical y después nos vamos a volar para Nueva York, para Los Ángeles, para Puerto Rico, para donde tú quieras, para para Atale. ¡Tíralo! No más que me hieras, no te dejaré llamar. No más que me hieras, no te dejaré llamar. Extraño tus besos, tu voz y tu cuerpo, amor. Yo no te dejaré llamar. Yo no te dejaré llamar. Yo no te dejaré llamar. No más que me hieras, no te dejaré llamar. No más que me hieras, no te dejaré llamar. No más que me hieras, no te dejaré llamar. No más que me hieras, no te dejaré llamar. Extraño tus besos, tu voz y tu cuerpo, amor Yo no te dejaré de amar Yo no te dejaré de amar Ponte pa' tu hombre, mujer Yo no te dejaré de amar Tú sabes, Matillo Alcatraz, Spanglish Y todo lo demás, Monteculebra Let's go Ya no quiero suprir más por ti Contigo la vida, yo quiero vivir Tú tienes la llave de mi corazón Tú eres la que me hace sonreír Ya no quiero suprir más por ti Contigo la vida, yo quiero vivir Tú tienes la llave de mi corazón Tú eres la que me hace sonreír En Nacé Yo quiero que tú sepas que yo no te guardé de amar En Nacé Este amor es bonito y real Like a shooting star Adiós